fíjate en esto eso son la galaxia de andrómeda y la galaxia del triángulo posicionadas alineadas justo en el horizonte muy buenas mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio nos encontramos a finales del mes de enero y es la fecha perfecta para componer una fotografía como la que te acabo de enseñar y es justo lo que vamos a hacer en este vídeo en el vídeo de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad la fotografía que pretendo conseguir supone ir un paso más allá en uno de los encuadres de astrofotografía que más me gustan de mi portfolio las galaxias de andrómeda y el triángulo fotografiadas a través de un objetivo de 50 milímetros pero en esta ocasión aportando una dimensión extra un primer plano un paisaje que ponga en contexto esa unión entre el paisaje terrestre y el cielo bien pues ya me encuentro en la localización desde la que quiero sacar esta fotografía me he venido a una zona que tengo aproximadamente a una hora de casa con uno de los mejores cielos que conozco por los alrededores justo detrás de mí a una cierta distancia tengo una encina bastante grande y la fotografía que quiero componer es colocar la encina en el tercio inferior izquierdo al fondo voy a tener en el horizonte todo el perfil de los montes que tengo justo detrás de mí y voy a tener las dos galaxias ocultándose por ese perfil montañoso la referencia que voy a tomar en el cielo es la estrella gigante roja mirad es una estrella perfectamente visible a simple vista y que se encuentra más o menos equidistante entre la galaxia andrómeda y la galaxia del triángulo por lo tanto esta estrella va a ser el centro del encuadre voy a componer la fotografía colocando una galaxia a cada lado y voy a dejar que vayan bajando las galaxias hasta situarse en ese perfil montañoso mientras tanto lo que voy a hacer es montar el equipo para este trabajo me he traído a la sky watcher star adventurer que voy a montar ahora mismo y vamos a empezar a sacar una secuencia de fotografías de estas galaxias para luego poder apilar las y sacar la máxima cantidad de detalle de ellas el equipo elegido para esta ocasión está compuesto por la cámara sony a 6600 y una distancia focal de 55 milímetros a f4 para conseguir la mayor nitidez posible en todo el encuadre todo ello montado sobre la star tracker sky watcher star adventurer que nos dará un extra de precisión para conseguir el mayor nivel de detalle en las galaxias para realizar esta imagen como podéis ver he montado la sony a 6600 encima de la sky watcher star adventurer y es que se trata de la cámara que tengo que me ofrece una mejor relación señal ruido teniendo en cuenta que aquí voy a tratar de exprimir al máximo posible la información del cielo la información de las galaxias para luego fundirlo con ese primer plano lo ideal en este caso es utilizar la mejor de mis cámaras y ahora con todo listo voy a poner en marcha la star adventurer y voy a hacer la primera prueba del cielo pues ahí las tenemos la galaxia andrómeda y la galaxia del triángulo en el centro del encuadre la estrella gigante roja mirad ahí tenemos la estrella por aquí tenemos la galaxia del triángulo y por aquí tenemos la gran galaxia de andrómeda con su compañera m 110 todo listo para empezar la secuencia de fotografías pues los parámetros de cámara elegidos son muy sencillos capturas de un solo minuto a iso 3200 en la pantalla compruebo que la señal que obtengo en las galaxias es bastante buena y de esta manera con capturas cortas puedo suplir cualquier error en la alineación polar que haya podido cometer porque como puedes ver he utilizado la placa de acople rápido para la cámara con la rótula no tengo ningún tipo de contrapeso pero claro la alineación polar que puedo realizar de esta manera es bastante justita no es una alineación polar demasiado precisa además al manipular el equipo y sobre este terreno tampoco firme es muy posible que se haya desviado o que se desvía a lo largo de las sesiones alineación polar así que capturas cortas iso alto y vamos a por ello bueno pues me estoy quedando sin batería en la cámara principal me queda solamente un 10 por ciento de batería y además las galaxias están muy bajitas en el horizonte y están empezando a meterse en la campana de contaminación lumínica que hay justo en el horizonte así que no tiene ningún sentido seguir capturando imágenes porque no me van a aportar nada luego en el apilado que voy a hacer así que lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser encuadrar el primer plano y voy a sacar una segunda secuencia de fotografías para luego apilar ese primer plano y reducir por completo el ruido pues aquí está esa primera prueba del primer plano que he hecho lo que he hecho ha sido encuadrar el primer plano de una forma totalmente general y luego durante el revelado recortaré por donde yo crea que es necesario bueno pues sesión terminada hace muchísimo frío de hecho tengo el agua casi hecha un bloque ha sido una de las sesiones que más me ha hecho sufrir sobre todo por el tema del frío ahora aquí en la furgoneta estoy algo más resguardado pero esta noche hace muchísimo frío y he tenido que estar unas cuantas horas durante lo que se ha extendido la sesión aún así me voy con muy buenas sensaciones creo que me llevo un material muy bueno del que va a salir alguna fotografía realmente espectacular pero todo esto lo veremos cuando pase todos estos datos al ordenador y empecemos con el procesado así que vamos a por ello madre mía tenemos vídeo de milagro vosotros seguro que habéis oído alguna vez eso de que en condiciones de mucho frío las baterías tienden a morir literalmente verdad bueno pues anoche pude comprobarlo en mis propias carnes lo cierto es que el lugar donde yo vivo no es un lugar excesivamente frío de hecho aquí las temperaturas de 0 grados ya son muy frías así que no estamos nada acostumbrados a temperaturas como las que yo vivía anoche en el entorno de menos 10 grados y es que para hacer esta fotografía me tuve que desplazar hacia la zona interior de españa una zona muchísimo más frío y aunque me fui preparado perfectamente para el frío en cuanto a ropa no me fui nada preparado en cuanto al tema de las baterías así que de esta experiencia tomo buena nota y la próxima vez que vaya a ir a un entorno similar al que estuve anoche las baterías van a ir conmigo dentro del abrigo apunta de este truco porque es infalible para que no os ocurra lo que a mí me pasó anoche pero bueno pude salvar el vídeo y ahora falta ver si mereció la pena lo que me traje en la tarjeta de la cámara por lo que ya sabrás por lo que te he ido contando en este vídeo esta fotografía se compone de dos imágenes diferentes una para el cielo y estas dos galaxias andrómeda y la galaxia del triángulo y otra para el primer plano con ese campo y esas encinas lo que voy a hacer va a ser procesar ambas fotografías por separado y luego fundirlas en un blending respetando por supuesto la composición real de la escena así que el primer paso es apilar y procesar las imágenes de las galaxias la imagen de las galaxias la he procesado siguiendo el flujo de trabajo habitual que empleo para mis astrofotografías de cielo profundo ya que aunque la imagen se haya capturado sólo a 55 milímetros se trata en definitiva de una astrofotografía bien pues ya tengo procesada la imagen de las galaxias por un lado en pixinside y luego con unos ajustes finales en photoshop te recuerdo que si quieres aprender por ti mismo a realizar fotografías como éstas y a procesarlas de la misma manera como yo lo hago tienes a tu disposición los cursos de la academia natural portraits actualmente casi 20 horas de formación en astrofotografía y en procesado astrofotográfico cursos de pago único y en continua evolución ya que están recibiendo constantemente actualizaciones sin ningún tipo de coste adicional y te recuerdo que yo mismo voy también incluido dentro de esta formación ya que tienes un servicio de consultoría directa conmigo a través de mail sin ningún tipo de coste adicional y dicho esto pasamos con la segunda fase de este procesado con el apilado del primer plano y una vez preparadas las dos fotografías el cielo y el primer plano solamente nos quedaría fundirlas en una sola imagen y 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